Esloras, vas a ver barcos. Estamos en la embarcación Aqualum 27, que es un Sport Cruiser ideal para la familia y para el disfrute con amigos. Los materiales y las técnicas de construcción utilizados para esta embarcación son los que se utilizan convencionalmente y utilizando las nuevas técnicas y los upgrades de materiales. De popa a proa, la embarcación Aqualum 27 tiene una amplia planchada en la que se le puede colocar una parrilla, puede ser eléctrica o a carbón, tiene un cómodo asiento en popa que se hace solarium, luego tiene un amplio cockpit en el que se pueden sentar a comer, se pone una mesa central, el butacón de timonel y una butaca de acompañante. A proa tiene, bueno, el solarium de proa que es importante, que ocupa todo el espacio. Adentro, en el interior, tiene a proa una cama que puede ser, que es binet, que es un sillón con mesa, a babor tiene la cocina con un microondas y una nafe, lugares de guarda y a estribor tiene el acceso a la conejera, que va de banda a banda, sería como un colchón de una plaza y media. Y el baño compartimentado está central entre el acceso a la conejera y el acceso al interior del barco. Los materiales que usamos en el interior son madera, guatambú, por ejemplo, igual eso es como opcional también en el armado de la embarcación. Las telas, los tapizados son las telas de última tecnología. Tiene con una alfombra de Infinity, de la marca C-DEC, de serie, una mesada en PRFB y acero inoxidable, todo materiales de primera. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Esta embarcación a Columbre 17 en la que estamos, tiene instalado un motor Mercurizer 300 HP, 6.2 litros, con una pata Bravo 3. Es la motorización recomendada por el astillero, es la que mejor le va. Y el rango va de 2.50 a 3.20. En cuanto a personalización de la embarcación, nosotros en el astillero tenemos una idea de ir armando las embarcaciones y que cuando el cliente venga ya la tenga armada. Así que tiene la opción de llevarse el diseño que nosotros creamos o esperar y elegir los tapizados, los colores de los tapizados, los colores de exterior, siempre en una gama que nosotros le recomendamos, lo mismo que las telas, nosotros más o menos nos vamos orientando a lo que se alinea con lo que la marca quiere mostrar. Como les comentaba, esta embarcación, por lo general, la compran como primera embarcación y por su fácil navegabilidad, la verdad, se conduce igual que una lancha, a pesar de que tiene todo el confort de un cruiser. Y en ese sentido, el astillero acompaña muchísimo en lo que es el amalgamiento del nuevo conductor con su embarcación. Le brindamos mucho apoyo, mucho soporte y mucha posventa. Porque la verdad que cuando es su primera embarcación, por general pasa que tienen muchas dudas y muchas preguntas. Y nosotros estamos ahí, al lado, en cada paso para ayudarlos y resolver cada consulta. Las embarcaciones de Aqualum Yots se comercializan vía Instagram, Facebook, que son los canales habituales y modernos. También continuamos con la página web, que es www.aqualumyots.com.ar por WhatsApp, que lo van a poder encontrar en cualquiera de estos lugares que les digo, Instagram, Facebook, página web. Nos pueden visitar en el astillero, que estamos en General Pacheco, con cita previa. Y, bueno, pueden conocer las embarcaciones que hacemos, cómo nos manejamos en el astillero, la prolijidad y los estándares de industria que manejamos. Así que les recomiendo que nos visiten porque es un buen paseo. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Después de probar en esloras esta flamante versión del Aqualum 27, pasamos a los comentarios finales comenzando, como lo hacemos habitualmente, por sus principales características. Vamos a empezar hablando de su eslora. La misma es de 8 metros con 40, mientras que su manga es de 2 metros con 60. Tiene un puntal de 1 metro con 70 y el calado con transmisión abajo es de 70 centímetros. Su depósito de agua potable es de 70 litros, mientras que el de combustible es de 270 litros. Acepta motorizaciones NAFTA que van desde los 250 a los 320 HP y cuenta con una habilitación para 8 personas. Se trata de un Sport Cruiser con líneas de diseño atemporales y marcada tendencia americana en su estilo. Es realmente muy confortable y tiene divididas sus comodidades de una manera armónica tanto en su exterior como en su interior. Se destaca el volumen de la cabina, por lo que se transforma en un ambiente espacioso con cocina, living comedor integrado, baño compartimentado con inodoro eléctrico, vanitorio, bacha y duchador de mano. La conejera a media eslora es muy habitable gracias a los ojos de buey y la luminosidad que ofrecen. Los materiales utilizados son de gran calidad y se combinan mobiliarios con detalles en madera que le sientan muy bien a la estética utilizada. El cockpit presenta una distribución tradicional, pero a su vez es muy funcional y dinámica. La butaca de gobierno es para dos personas y desde ese lugar se obtiene una excelente panorámica a la hora de timonear este Aqualum 27. Más hacia la popa, una mesa de madera con sillones laterales y muchos espacios de guarda en las bandas y piso. El asiento de popa ofrece varias combinaciones y da la posibilidad de sentarse mirando hacia adelante, hacia atrás o usarlo como solarium. Como siempre a mano en todas las embarcaciones, el WD-40, un producto ideal para tener a bordo que nos protege las distintas partes de nuestra embarcación siempre en contacto con la humedad. En este caso, la escalera plegable de popa, para que no se trabe y funcione correctamente. La unidad que estamos mostrando en esloras tiene instalado un Mercruiser de 300 HP, un motor nastero V8 de 6.2 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 con un paso de hélice de 21 pulgadas. Con esta potencia intermedia que ofrece el modelo, tiene un desempeño excelente. Veamos los datos obtenidos durante la navegación por las aguas del río San Antonio. A 3.500 RPM, promediamos una velocidad de crucero de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.500 RPM, alcanzamos una velocidad máxima de 43 nudos. El consumo informado del motor en este barco al régimen de crucero está en el orden de los 25 litros hora. Es una embarcación muy dócil en navegación. Gira muy bien y el corte de olas tiene una suavidad y eficiencias meritorias. Esto es en consecuencia de un fondo con una V moderada en popa que va cobrando una importancia progresiva hacia proa. Estructuralmente es muy sólido y robusto. Concluyendo, el Aqualum 27 es un Sport Cruiser de casi 9 metros dotado de un gran confort y comodidad tanto en el interior como en el exterior. Ideal para navegaciones en el delta y también para travesías más extensas. Cuenta con el sello de Aqualum, un astillero que desde el año 2000 es sinónimo de construcción de embarcaciones deportivas. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.